Enhorabuena Famosos que estuvieron presentes enamorándose esta noche Esta noche del martes junto a Franco de Vite Veamos que nos decían junto a su pareja A ver, a ver, a ver Enhorabuena Aquí contenta, después de mucho tiempo no escucharlo a Franco aquí junto a él Muy bien, ¿con quién se vino hoy? Bueno, fui invitada por la marca Toto Y me vine con mi amiga Cintia Aquí con el corazón Digo yo, esto es para venir con alguien especial ¿Cómo estás señora? Feliz, recordando viejos momentos junto a él Bueno, de repente con alguna canción de Franco de Vita ¿Tienen un momento especial? Franco de Vita ha marcado muchas épocas Mucho tiempo, muchas canciones Y cuando suena Franco de Vita Fluye todo lo que tiene que fluir Que la pasen excelente Gracias Un besito, un besito, un besito, un besito ¿Qué tal la estamos pasando querido Ernesto? Muy bien, muy bien Oiga, este concierto es para venirse obviamente bien acompañado Y usted sí que se vino Ajá, mire, mire, mire con quién me vine Beso, beso Me encanta, me encanta Soy buena romántica, empedernida Así que estoy disfrutando ¿Hay alguna canción en especial de repente que te guste más? Un montón, un montón Pero tú de que vas, si ya la cantó Me encantó Te amo ¿Cómo decirte? No, más no Tiene un montón Me encantaron todas Muy bien Y queda mucho por disfrutar, ¿no? Claro A ver ¡Eso! ¡Olé, olé! Enhorabuena Wow, realmente gran concierto con otras personalidades Y como siempre la gente de P.A.T. también estaba en el concierto Enhorabuena 45